Yo tengo una inquietud. A raíz del proyecto de ley que aprobaron en primera lectura los diputados sobre la Ley Nacional de Vacunas. Ellos dicen que este proyecto de ley, oye David, es para garantizar la protección adecuada a la población contra las enfermedades, ¿verdad? Y eso está muy bien. Este proyecto de ley empieza en el Senado y pasa a ser aprobado en la Cámara de Diputados. Aún debe ser sometido a segunda lectura. Pero lo que más me llamó la atención es que se habla en el de aplicar sanciones que están establecidas en la Ley General de Salud de 1 hasta 10 salarios. Y esto para mí no va a ser nada efectivo porque la gente que no se ha vacunado es porque tiene alguna incertidumbre. De hecho, el Snack Report, la página de Instagram, reportó que la búsqueda, la información más buscada en Google en el día de ayer y probablemente en toda la semana, fue cuáles eran los efectos secundarios de la Sinovac. Entonces, evidentemente, hay cierta incertidumbre. La gente está empezando a desconfiar un poquito. Por eso, han bajado tanto los números de la vacunación en las últimas semanas hasta el punto que el gobierno se vio forzado a establecer que el 10 de mayo empezará la vacunación general para todos los mayores de 18 años. A raíz de esta disposición que establece la Ley Nacional de Vacunación, yo quiero exhortar a los creadores de políticas públicas a ver esto de una óptica diferente, analizar esta situación desde la economía del comportamiento, analizar para quién se están creando las políticas públicas y cómo puede hacerse que estas personas las acepten y realmente tengan ese comportamiento deseado por todos nosotros, que realmente puedan dar el beneficio social, el beneficio general que se espera. Yo no creo que la coerción ni las sanciones sean la mejor manera para hacer esto. ¿Por qué? Y esto está demostrado. Que lo mejor es tú ver de qué manera tú puedes influenciar el comportamiento de la gente, pero de una manera que a ellos les beneficie, pero que cumplan con el deber. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos muchos países? Bueno, vemos cómo están utilizando incentivos de diversos tipos. Los fanáticos de béisbol que se vacunen en el estadio de los Yankees o en el de los Mets de Nueva York en un día de partido, tendrán un pase gratis al estadio. Algunas compañías de taxis como Uber y Lyft están prometiendo viajes sin costo o a precios reducidos para llegar a los centros de vacunación. La cadena de donas, Krispy Kreme, promete una dona gratis por día hasta fin de año para los que se vacunen. Entonces, estos son el tipo de medidas que tenemos que promover, porque al contrario de las sanciones, esto hace que la gente quiera ir a vacunarse y no que le tema a no ir a vacunarse, que son formas de ver las cosas muy distintas. Mira, yo no voy a hacer referencia a quiénes son los proponentes del proyecto de ley para que no se le dé un matiz distinto al comentario que voy a hacer, pero obviamente esto es parte de una herencia de ver las leyes desde un punto de vista errado. Primero, en este proyecto de ley, al igual que en otros que hemos estado viendo en las cámaras legislativas, hay una visión de ampliar el poder del Estado sobre los ciudadanos. Esa libertad personal que está consagrada en la Constitución se ve afectada por este tipo de propuestas legislativas y además de todo, este tipo de propuestas carece de una sintonía con las nuevas técnicas de gestión de la conducta humana. Los Nodges, por ejemplo, todo este estudio sobre los incentivos, aquí en República Dominicana ya tenemos cierto estado de bienestar, por decirlo de alguna manera. Hay políticas públicas destinadas a favorecer a las personas. Incentivos. Usted pudiera perfectamente condicionar, recibir alguno de esos incentivos a que una persona se vacune. Y esa ya es una decisión de índole personal de ese ciudadano, esa ciudadana. Pero usted establecer sanciones, establecer de manera obligatoria la vacunación, incluso puede chocar hasta con la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la integridad personal, ese derecho a que se respete su integridad, que está establecido en la Constitución de la República y que dice de manera clara que nadie está obligado a someterse a ningún tipo de procedimiento médico que sea contrario a la ética, que sea contrario a sus convicciones o a su propia salud. Entonces... No, y en Estados Unidos han llegado incluso a ofrecer cerveza gratis por un mes en bares establecidos si usted se vacuna, buscándole la vuelta. Y más de ahí han ofrecido. Marihuana también en algunos lugares, porque ya en algunos estados es legal. Para esto es que se deben promover esas alianzas público-privadas, como ha hecho la administración de Joe Biden, que anunció créditos fiscales para las pequeñas y medianas empresas que otorguen permisos pagados a sus empleados para que reciban su inyección y se puedan recuperar de posibles efectos secundarios. Para esto es que uno tiene que promover las alianzas entre el sector privado y el sector público para tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas y para tratar de armar las decisiones de una manera que a la gente no se le sea tan difícil cumplir con lo que les conviene. Entonces, en vez de sancionar, vamos a promover las cosas que sean más fáciles. En el artículo 42 de la Constitución de la República, derecho a la integridad personal, numeral 3, nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas o bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Si bien es cierto que la vacunación es una necesidad para que podamos volver a la normalidad, para que la economía se dinamice, se redinamice, no menos cierto es que todos tenemos derecho a decidir lo que entra y sale de nuestro cuerpo. Entonces, la forma no es castigando, es promoviéndolo para que la gente quiera hacerlo, para que salga de ellos. Y hay forma de hacerlo, eso está escrito. Incluso aquí en la superintendencia de bancos ya hay un departamento de economía del comportamiento que está analizando las situaciones de una óptica totalmente diferente. Entonces, vamos a extrapolar eso. Eso es lo que promovemos por el bien de todos en la República Dominicana. Seguimos. Gracias. Gracias.